Preciosos apartamentos acariciados por el sol y la brisa del océano atlántico por su innovador diseño. Apartamentos construidos con materiales de alta calidad en varios diseños adaptados a cada necesidad. Con la compra se incluye la membresía de nuestro exclusivo club de playa. Colina al Mar ofrece a sus propietarios e invitados un exclusivo estilo de vida, seguridad, combinado con el lujo de un apartamento de primera. Información y venta a Vige. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. Somos un pueblo que se levanta, somos un pueblo de fe. Somos TV 56. Somos la patria, todos lo somos, somos TV 56. Somos trabajo, somos la gente, siempre presente. Somos provincia que siempre crece, con su gente. Desde el centro de San Francisco de Macorís, para todo el país. Somos TV 56. Bien, señora, queremos recordarle que nosotros llegamos gracias a Credinta. Credinta, créditos instantáneos, Tavares. En Credinta, nosotros estamos anunciando nuestra feria de préstamo de menor cuantía para aquellas personas, comerciantes y microempresarios que deseen capitalizarse, potencializar su negocio y poder ofrecer mejores servicios. En Credinta, usted podrá encontrar la mejor tasa de interés, la mejor facilidad y comodidad de pago. Credinta, estamos ubicados en la calle Riva, casi esquina Mella, número 85 de la ciudad de San Francisco de Macorís. Credinta, usted podrá también contactarnos al teléfono 809-725-2435. Credinta, créditos instantáneos, Tavares. Bien, Bolívar, usted nos decía. No, creo que tenemos ya la información completa del reportaje hecho por Telesistema en la que deja, por cierto, mal parado a algunos diputados y bien parado a otros diputados. Sí, así es. Vamos a ver si tenemos listo, todavía no lo tenemos listo. Ok, Lata. Ok, perfecto. Está trabajando en eso. Nos dice que está listo ya, adelante. Está listo, vamos a ver. Vamos. Iniciamos hoy una serie de 13 reportajes especiales preparados por la periodista Ana López, nuestra jefa de asignaciones, y Starlin Taveras del periódico El Día. Comienza aquí mañana en las páginas del periódico El Día. ¿Cómo circularon los millones de Odebrecht por la Cámara de Diputados? Esta es la primera entrega con Ana Lópezana. Buenas noches, bienvenida. Gracias, Cavada. Muy buenas noches. Como si se tratara de un acuerdo entre todos los partidos, con muy pocos disidentes, los diputados siempre encontraron razón para decir que sí a los empréstitos de Odebrecht. Sin importar cuán altos fueran sus montos o cuántos adendas aprobarían para una misma obra. Veamos la siguiente historia de una serie de tres reportajes titulados tras los millones de Odebrecht. Aprobado con 122 votos a favor. Desde el 2005 y hasta el 2015, 17 proyectos pasaron por la Cámara de Diputados en busca de aprobación. Todos involucraban importantes obras que están diseminadas por los cuatro puntos cardinales del país y todos encontraron luz verde. Fueron liberados de los términos correspondientes y aprobados al vapor. No hacían ningún caso. Votaban sistemáticamente. Hablaba el vocero, hablaba el diputado por la provincia que estaba favorecida por esa obra y se acabó. Desde carreteras, autopistas, acueductos, corredores e hidroeléctricas forman parte del abanico de obras para los cuales se solicitó el sí de los congresistas. Todos involucraban importantes montos. Por ejemplo, una de estas obras, el proyecto hidroeléctrico Pinalito, tuvo seis adendas. La inversión de la obra en principio era de 131.7 millones en el 2004 y culminó en el 2009 con 300 millones de dólares. Desde la presa de Pinalito hasta Punta Catalina, la central energética a carbón, siempre hubo prisa en los diputados de las diferentes bancadas políticas para que cada proyecto fuese liberado de estudio y de comisión. Desde que aparecía algún proyecto que en agenda, que se declaraba de urgencia, había que ponerse sospechoso. En el caso de que hubiese un informe disidente o alguna observación, siempre se encontró el rechazo en las votaciones. El primero que no me daba la palabra era el presidente de la Cámara. En ese sentido, muchas de las intervenciones no aparecen. Y cuando se pedía en el hemiciclo que se discutieran los proyectos, entonces la respuesta era un sometimiento inmediato, una finalización del debate, porque los debates desaparecieron. Hasta el 2010, la Cámara de Diputados estaba conformada por 178 legisladores. En el cuatremio del 2002 al 2006, la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano. En ese entonces, se aprobó la primera obra ejecutada por Odebrecht. Se trata del acueducto de la línea noroeste. Pero salvo, a muy pocas excepciones, los partidos representados en la Cámara de Diputados favorecieron con sus votos, en menor o mayor medida, cada préstamo. Para la construcción de obras a cargo de Odebrecht. En el caso de Punta Catalina, por 656 millones de dólares en el 2015, votaron a favor 109 diputados. 63 del Partido de la Liberación Dominicana, 29 del Partido Revolucionario Dominicano, y 5 del Partido Reformista Social Cristiano. El diputado por el Partido Popular Demócrata, PPD, y 10 del PRM. También el diputado de la Unión Demócrata Cristiana, UDC. Y 9 diputados dieron un no. 11 no votaron. En relación a esta obra, el diputado Nelson de Jesús Arroyo Perdomo expresó pesar, porque proyectos de tanta importancia se conocían al vapor. Y dijo, que en el día de hoy se quieran aprobar sin comisión un préstamo de tal magnitud y con un tema tan delicado como es el energético. Por instrucción de la dirección del partido, llamamos a votar negativamente, porque entendemos que no es transparente. Otros, como el diputado Santo Inilcio Ramírez Betancur, cuestionó que el Estado construya las plantas en terrenos que pertenecen al consorcio Abichini. Y dijo, Todo el mundo sabe que cuando usted construye una obra en cuanto al proyecto de préstamo para la culminación de la hidroeléctrica Pinalito, en cuanto al proyecto de préstamo para la culminación de la hidroeléctrica Pinalito, en su adenda número 5 de 6, conocido en el 2007 por 20 millones de dólares, 80 diputados votaron a favor, como vemos en este gráfico, de ellos 58 del PLD, 11 del PRD, 8 del PRSC, 2 de la Fuerza Nacional Progresista y 1 de la Unión Demócrata Cristiana, UDC. Antes de esa votación, el presidente de la Cámara mostró preocupación porque el hemiciclo se estaba quedando vacío mientras se conocían otros proyectos, por lo que a solicitud de algunos de sus colegas decidieron omitir todo lo que estuviera en agenda que no fuera la hidroeléctrica de Pinalito. Alegó que se trataban de proyectos muy demandantes que necesitaban de un cuórum más pesado. El diputado para el entonces, Luis Ernesto Camilo García, dijo que en cada motivación para que se librara de los trámites correspondientes a los préstamos para las obras de Odebrecht, se pretendía chantajear las emociones de los votantes alegando prioridad e importancia de cada proyecto. Y dijo, estamos endeudando al país de una manera desordenada y no soy responsable de la desgracia que está corriendo el país. En cuanto al préstamo de 71.2 millones de dólares para la construcción del acueducto de Samana, también conocido en el 2007, de 113 diputados, como vemos, 86 dieron el sí. De ellos, 54 del PLD, 23 del PRD, 8 del PRSC y 1 de la UDC. En este caso, como los demás, sin el voto de la bancada de uno de los partidos mayoritarios, el proyecto no pasaría. No, eso era increíble, pero ahí estaba el PRD también. Eran raros los miembros del PRD que votaban en contra de los proyectos de buscar a votaciones para que tú veas y tú verás en las votaciones nombres que te vas a extrañar. No digamos el Partido Reformista Social Cristiano, que ahora está subido bajo el potro, sobre el potro de la denuncia a la corrupción. Pero ahí separaban los diputados del Partido Revolucionario Social Cristiano, Social Cristiano a defender todos esos contratos y los del PRD a defenderlos también. Su propio partido. Los voceros del PRD defendían todos esos contratos. En cuanto al préstamo para la construcción de la carretera Río Jarabacoa por 72.5 millones de dólares, conocido en el 2011, de 125 diputados dieron el C60 del PLD, 39 del PRD, 6 del PRSC, uno del BIS, uno del PPC y uno del MIUCA. En el caso de la hidroeléctrica Palomino, el préstamo de 81.3 millones de dólares. De 123 diputados presentes, escuche bien, 110 dieron su voto a favor de ellos, 63 del PLD, 39 del PRD, 6 del PRSC, 2 de la Fuerza Nacional Progresista, uno de la UDC y uno del BIS. Eso es un solo una muestra de los existentes proyectos aprobados a favor de obras construidas o en construcción por la compañía brasileña Odebrecht. Hoy, cuestionada por alegados sobornos a políticos y funcionarios, no solo aquí en el país, sino también en otros de la región. Mañana, veremos cómo estuvieron conformadas las comisiones en el Senado, también en la Cámara de Diputados, las adendas por obras y quiénes estuvieron convencidos de las bondades de sus proyectos, refrendándolos siempre con un sí. Regreso contigo a los estudios. Gracias, muchísimas gracias a Ana López, excelente. Primera, en guión por votación, partido por partido, nombre por nombre, el viernes estará hecha pública en nuestra página web de telenoticias.com.deo. Bien. Ahí está el reportaje, interesante. Hay una segunda parte que haremos todo lo posible por presentárselo a ustedes. Y en él vemos la manera coincidente de diputados de las diferentes fuerzas políticas de la República Dominicana, en el periodo 2005-2010. Fíjate que ahí se recogen dos periodos, porque en el 2006 hubo lesiones. En el 2006 hubo lesiones. 2004-2006, ¿verdad? 2002-2006. 2006-2010, que fue el periodo especial de seis años. Entonces, de todas maneras, hay que destacar que Franco Macorizano, en este caso Luis Ernesto Camilo, fijó una posición sumamente interesante en la que pudo predecir lo que iba a pasar, diríamos, porque en la última aprobación pude observar que 39 diputados del Partido Revolucionario Dominicano votaron por el último préstamo. O sea, creo que, soy de los que creen, ¿verdad?, que tendrán necesariamente que salir a la luz pública muchos nombres, no solamente de políticos, me imagino también que de empresarios vinculados a Odebrecht, tendrán necesariamente que salir nombres, ya el Procurador de la República lo ha dicho, que hablaba de máximo 30 días, pero ahora se ha especificado que máximo hasta el 19 de mes que viene, justamente un mes, tendrán que salir necesariamente los nombres de personas vinculadas al soborno. Porque el acuerdo que se establece entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República no impide que se asignan las investigaciones para que los responsables de aceptar el soborno de esta empresa paguen las consecuencias legales y penales en la República Dominicana. Mira, Bolívar, y los amigos que nos tienen en sintonía, qué bueno que este tipo de información uno la pueda obtener y compartir con los televidentes, no solamente por el propio tipo de contenido, por la importancia que pues reviste, porque sabemos que en su momento esto va a servir hasta de evidencia, de insumo a la misma investigación que tiene la Procuraduría abierta. Y ahora sabemos el porqué la comparecencia de los presidentes de las cámaras de diputados a que fueron requeridos en su condición de que en ese momento que ellos fueron presidentes de ese organismo se aprobaron cantidades de préstamos de Odebrecht. Y no es por la aprobación en sí, es por la forma como se aprobaron esos préstamos. Y en ese sentido la Procuraduría requiere la comparecencia en calidad de testigo, recoge las opiniones de los presidentes de las cámaras, en este caso del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, para que ellos puedan emitir el juicio, cuáles eran las razones que los motivaron a que se fueran aprobados préstamos en esas condiciones, cuál era la celeridad, la prontitud, la necesidad de declaratorios de urgencia para aprobar de manera literalmente inmediata estos préstamos, sin discutir, porque nadie estaba quitándole mérito ni condición a la necesidad de la obra. Lo que pasa es que esta discusión se origina justamente en un momento donde en la República Dominicana y en muchos países del mundo se está hablando que Odebrecht consiguió contratos multimillonarios a través de soborno. ¿Qué otro factor interesante tiene esto? Que prácticamente todos los diputados de las diferentes bancadas, uno más que otro, votaron a favor de la aprobación de su préstamo, con casos excepcionales. Rara, por cierto. Casos excepcionales. Excepcionales tanto para el partido que era oposición en ese momento, como para el partido que es oficialista, en este caso el PLD y en este caso el PRD. Lo que quiero decir es que diputados del PLD, diputados del PRD, diputados del Partido Reformista y de otros partidos, tanto que votaban a favor como votaban a contra de estos préstamos. Pero usted hace referencia a un caso en particular de un ciudadano que yo siempre uso un término, el sentido de la pertinencia o de la premonición lo condujo en ese momento a visualizar que el camino que estaba corriendo el Congreso Nacional estaba poniendo en condiciones muy difícil la economía dominicana. Porque una de las mayores fuentes que absorbe el presupuesto nacional es para el pago de la deuda. Y esos préstamos que aunque no se sentían en ese momento, pero cargaban las cuentas de la República Dominicana. Y hay que pagarlos. Se están sintiendo ahora. Y hay que pagarlos. Porque me parece que más del 35% Y será un... 42% 42% del presupuesto. O sea, de cada 100 pesos que recibe la República Dominicana, 42 para pagar préstamos e intereses de la deuda. Y en el caso de Luis Ernesto Camilo, que en ese momento era diputado, asumió una postura de oposición a esos préstamos. Él no hace referencia, porque hay que ser justo, no hace referencia a soborno. Luis Ernesto hace referencia al nivel de endeudamiento que estaba corriendo la República Dominicana. Y usted sabe por qué era importante que posturas de esa naturaleza se pudieran asumir en el Congreso. No importa el partido cual sea. Porque si hubiesen aparecido 20 congresistas con posturas como esa, yo lo aseguro a usted. Que a la Odebrecht se le iba a ser más difícil sobornar, si sobornó, a congresistas. Y nosotros entonces no tuviéramos hoy que pagar grandes consecuencias de préstamos y de deuda. Pero eso se convirtió en un festín. El Congreso Nacional, lamentablemente, en esas oportunidades entendía de que solamente levantando la mano y le daban para allá, sin ningún tipo de criterio, por el hecho de que había la necesidad de aprobar un proyecto determinado. Y vea hoy la consecuencia que empezó, la postura de Luis Ernesto Camilo, inicia con una voz de alarma. Pero vamos a detener. Nosotros no podemos endeudar la capacidad financiera de la República Dominicana. Y dice él, yo no voy a ser responsable de ese tipo de cosas. Que cada cual asuma el nivel de responsabilidad que le va a corresponder en su momento. Rendir cuenta de sus actuaciones. Y miren las consecuencias. La historia, justamente la historia pone los señores en sus lugares. Y es lamentable, ¿tú sabes por qué es lamentable? Que ese tipo de informaciones se den así a la ligera. Porque es bueno que la población conozca cuáles son sus funcionarios, cuáles son sus políticos y sus representantes. Porque, por ejemplo, Luis Ernesto Camilo en este momento es funcionario público del gobierno de Danilo Medina. Y aquí hay personas que atacan un panfleto. Han hecho crítica a su gestión. Cogen cualquier información distorsionada. Te usan cualquier tipo de herramienta que ven publicada en los medios. Y te las reproducen. Dice una obra por ahí que hay periodistas que te enderezan la mentira y te retuerzan la verdad. Se hace. Y a eso se han prestado algunos, no algunos, unos o otros, a decir y a publicar ese tipo de información. Pero nadie, por lo menos, le ha dado el beneficio de la duda de que en ese Congreso Nacional hubiera un diputado como Luis Ernesto Camilo, que fueron diferentes. Y eso, ¿por qué no se dice? Porque vivimos en una sociedad de mucha mezquindad. Claro, es lógico. De mucha mezquindad. Pero qué bueno que este tipo de información salga en la luz pública, que la gente la pueda compartir, que nosotros podamos nutrirnos, conocer a cada quien. Porque aquí hay personas que se han querido exhibir con muchas poses elegantes, con una voz de mucha resiedumbre de sus actuaciones, de sus posiciones públicas que han asumido. Pero no han tenido la valentía ni el coraje de que en los momentos cruciales que se requiere de ciudadanos con el suficiente coraje, asuman ese tipo de postura que en ese momento asumió Luis Ernesto Camilo. En el caso que lo ocupó su diputado de la República, representando a la provincia de Duarte. Así es que nosotros, como miembro de esta provincia, hijo, usted igual que yo, y muchos de los que nos están viendo, nos sentimos altamente satisfechos y agradecidos. Y orgullosos. Orgullosos de que ciudadanos como él ocupen posiciones públicas que prestigian la administración pública en la República Dominicana. Concluir ahí, para irnos a las pausas, que siempre se ha hablado de corrupción y todo el que pasa por la administración pública siempre se dice algo de él. Pero hay que recordar que Luis Ernesto en una ocasión fue director de pasaporte y modernizó pasaporte. Hay que decir también que fue director también del Correo y obtuvo ahí una gestión loable, digna, nunca ha sido cuestionado. De manera que esa ha sido siempre la espírita, la conducta y la trayectoria de Luis Ernesto. Y eso, como compueblanos que somos de él, nos hace sentir orgullosos y nos hace pensar de que ciertamente en la política se puede ser serio, se puede ser honesto. Así es. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Nuestro medio ambiente se degrada y nosotros con él. Para frenar esto, ven a la decima quinta jornada. Aire limpio, vida sana. Y la decima cuarta caminata por la vida. Apaga el motor y enciende la vida. Este domingo 30 de abril en el Parque Duarte, 8 de la mañana. Acompáñanos. Invita Universidad Católica Nordestana, Obispados de San Francisco de Macorís, RISEC, CACAO, Móviles Soluciones Ambientales, Referencia Laboratorio Clínico, Nordeste S, a financiamiento de vehículo. Invita. Somos TV 56. El proyecto que cambiará las perspectivas de viviendas modernas, seguras y versátiles en el nordeste. Ciudad universitaria. Diseñada para un público exigente que gusta de un estilo de vida saludable. Con circuitos para montar bicicletas. Un parque lineal ideal para ejercitarse. Canchas de baloncesto. Áreas de juegos infantiles. Área de actividades y festejos. Área comercial. Y un moderno parque urbano. Proyecto cerrado y vigilado por cámaras de seguridad, ubicado en la mejor zona de la ciudad para una vida tranquila y placentera. Totalmente a tu alcance y con amplias facilidades de financiamiento. En armonía con la naturaleza. Justo al lado del Curnauaz. Precios económicos. Acceso al bono vivienda que otorga el gobierno dominicano. Una verdadera revolución inmobiliaria en la zona nordeste. Ciudad universitaria. Más información en República Dominicana a Vige. Cuando la tranquilidad de la montaña se une con la belleza de la playa. Bienvenido a Colina al Mar. Un bello entorno, rodeado de la naturaleza, alejado del bullicio de la ciudad. Dos edificios con 48 preciosos apartamentos, acariciados por el sol y la brisa del océano Atlántico, por su innovador diseño. Apartamentos construidos con materiales de alta calidad en varios diseños adaptados a cada necesidad. Con la compra se incluye la membresía de nuestro exclusivo club de playa. Colina al Mar ofrece a sus propietarios e invitados un exclusivo estilo de vida, seguridad, combinado con el lujo de un apartamento de primera. Información y venta a Vige. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida. El agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua. Por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros llegamos gracias a Credinta, créditos instantáneos Tavares. Credinta que anuncia una feria de préstamo de menor cuantía para aquellos comerciantes, microempresarios y personas que quieran desarrollar su negocio, su pequeña empresa. En Credinta usted podrá encontrar la mejor facilidad, flexibilidad en la condición y en la forma de pago. Credinta que está ubicada en la calle Riva número 85, casi esquina Sánchez de la ciudad de San Francisco de Macorí. Credinta usted nos podrá contactar al teléfono 809-725-2435. Credinta, créditos instantáneos Tavares. Un grupo de Mundo Tavares. Bien, Bolivia, ahí tenemos todo un contenido de noticias, de informaciones que necesariamente nosotros estamos obligados a compartir con nuestros amigos televidentes. Y hay que destacar que, aunque nosotros no lo teníamos previsto en nuestra programación, sigue siendo discusión el tema del aumento salarial. En el día de antes de ayer, los empresarios, antes de anoche, formularon una propuesta al... Una propuesta de cabellanos. De desproporcionar. No, no, eso. Una propuesta que más que una propuesta, se convierte en una aberración. Eso está vergüenza. No sé cómo los empresarios son capaces de... De someter una reconsideración del aumento de salario, que sea el mismo 20%, un 10% para ser aprobado en... Inmediatamente. Creo que es retroactivo. Y un 10% en seis meses. Pero con condiciones. Entonces ahí le ponen un agravante. Un agravante. Eso es... ¿Usted sabe para qué? Para que los sectores representantes de los trabajadores acepten el 10% y después de los seis meses se desata una nueva discusión, una crisis. Y le ponen un candado. ¿Cuál es la condición que ellos ponen? Ah, en seis meses más, un 10%, pero condicionado a la modificación del código de trabajo. ¿Usted sabe cuánto dura una propuesta de modificación de un código, de un código de trabajo? O de cualquier código. Un año, 12 meses. ¿Quién? No, te puede durar años, te puede durar. ¿Cuánto tiene la ley del partido? Y hasta que no se produce, entonces no se produce 10%. No se produce 10%. Pero esa modificación, lo que se busca es quitarles derechos adquiridos a los trabajadores. Claro. Pero ellos más que quitarles derechos, más que los propios derechos, los que quieren estancar. Decir, mira, aceptamos el 10, no hay ningún problema, pero el 10 restante está sujeto a que se apruebe una modificación del código de trabajo. Y yo le hago una pregunta, ¿y si dura dos años? ¿Hay que parar dos años para la modificación? ¿O hay que parar dos años para que se ajuste el 10% pendiente de salarial? O que dure cuatro, o que dure cinco, o que dure... Ahí hay propuestas de ley. Por ejemplo, el Código Civil está en el Congreso, tiene más de 15 años, fue ahora reciente que se pudo aprobar. Recientemente, recientemente. La ley de tránsito y movilidad, ¿cuántos años tiene o tenía en el Congreso? La ley de partidos políticos, ¿cuánto tiene en el Congreso discutiéndose? 15, más de 15 años. Eso mismo puede durar. Una ley, porque las leyes dependen de la naturaleza y de las implicaciones que tienen, son muy controvertidas. Una ley, por ejemplo, que a mi pensar yo la veo inútil, por ejemplo, la ley de propina. Del 10% de la propina. ¿La ven, la un camarero? No, eso no. Eso lo cogen los empresarios y aquí sabemos. Pero hay que señalar, Gerson, que en el 2013, que fue el último aumento salarial pactado entre gobierno, trabajadores y empresarios, los trabajadores, debido a la propuesta de los empresarios de solamente aumentarle un 14% a los empresarios, los trabajadores decidieron irse. Sin embargo, quedaron de tres partes, quedó mayoría, quedaron las dos partes. En este caso, los trabajadores y el gobierno. Los representantes del gobierno representaban a través del Ministerio de Trabajo. Resultado, por más vueltas que dieron los trabajadores, por más posiciones que hicieron, se aprobó el 14%. Ya en el día de mañana se plensa el plazo para que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, fije su posición. Yo soy de los que entiende que el Ministerio de Trabajo, Monchi Fadur, tendrá necesariamente que optar por la posición ya asumida por las dos partes. En este caso, los trabajadores y los representantes del gobierno a través del Ministerio de Trabajo, de facilitar un aumento de un 20% para los trabajadores. Un 20%, que no significa nada, porque aquí hay sueldo mínimo, aquí hay empresas que pagan 6, 7, 8, 9 y 10 mil pesos. Los que ganan 10 mil pesos aquí, en su gran mayoría, son bendecidos. Pero un 20% de 10 mil pesos, estamos hablando de cuánto es de 2 mil pesos. Y los empresarios quieren aumentarle un 10 mil pesos. O sea, yo no entiendo, o sea, ¿qué país que se quiere construir en la República Dominicana con sueldo de miseria? De todas formas, vamos a esperar mañana, vamos a ver cuál va a ser la posición del Ministerio de Trabajo. Lo que esperamos, que para que este tema no se vuelva a discutir, que se ratifique el 20% de aumento para los trabajadores y las trabajadoras. Creo que sí, es prudente y pertinente que se decida ya de manera inmediata la aplicación de ese 20%. Y más adelante entonces que vengan otras discusiones. Los empresarios juegan en muchos escenarios, quieren jugar con la inteligencia de los dominicanos y en este caso de los trabajadores. Porque, ¿qué es lo que representa un trabajador para su empresa? La fuente principal de producir, de generar la riqueza de las empresas son los trabajadores, son los empleados. ¿Quién más? Usted no puede vender productos ni distribuir mercancías si no tiene buenos trabajadores y que estén bien remunerados, que estén bien pagados. ¿Por qué negarle ese derecho a un reajuste, que ni aumento hoy? Un reajuste. Es ver, si ese reajuste de ese 20%... Se lo tragó la inflación, Gerson. Hace tiempo. Del 2013 al 2017 que estamos. Ese 20% se lo tragó la inflación. Pero además hay que hacer una comparación. Hace tiempo. Nosotros vamos a ver, vamos a ver ya la última, nos vamos a disponer para presentárselo a los amigos. Vamos a hacer un análisis de la canasta básica, la canasta familiar, como se le llama, la publicación que hace el Banco Central. En 39 mil, ¿no? En cuanto a que está a ver quiénes de los trabajadores del sector privado están en condiciones de tener posibilidad de cumplir con el costo de la canasta familiar, no hay forma. Porque la capacidad económica, lo que genera un trabajador, no le permite alcanzar. ¿Quiénes lo pueden hacer? Bueno, los políticos que están en posiciones de privilegio y los empresarios, dueños de grandes empresas, los mismos empresarios que evaden los impuestos, los que no quieren las impresoras fiscales, los mismos empresarios, dueños de restaurantes, de hoteles, de centros de diversión que le cobran el 10% del consumo que se hace en los negocios y no se lo dan al empleado. Son esos mismos los que pueden tener acceso a ese tipo de servicio. Pero el trabajador común, ganando 15, 20 mil pesos, no tiene posibilidad mínima. Porque solamente esto tiene que ver, ¿qué le cuesta a una familia con dos hijos en una escuela? ¿Cuál es el costo que tiene un padre, una madre, de enviar dos hijos a una escuela? A un centro de educación, sea público o privado. Porque aquí hablamos de, por ejemplo, el caso de la jornada extendida, excelente. Un paso significativo de avance. Y es solamente eso. Hay otras necesidades que cubrir. La salud, la alimentación, la seguridad. No es solamente el tema de educación. Y los que están en colegios privados. Que ahí usted, eso es inimaginable, incuantificable. ¿Cuál es el costo de eso? De manera que ojalá nosotros pudiéramos avanzar y tener flexibilidad del sector empresarial. Y que puedan acceder, que puedan aceptar este merecido reajuste salarial. Tú sabes que hablando precisamente del tema educativo, el que usted ha tratado. Bueno, hay un tema de los trabajadores. Usted habló de la importancia de cómo costear la capacidad educativa de los trabajadores de sus hijos. Pero hay una información que en el día de ayer se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación. En el sentido de que un profesor del politécnico... Vicente Aquilino Santo. Vicente Aquilino Santo. Ha sido suspendido por el Ministerio de Educación. En este caso, por la Dirección Regional de Educación. Y este está siendo identificado y acusado de haber embarazado a una estudiante adolescente. El señor se llama Faustino García Salazar. Su responsabilidad dentro del centro educativo. Ella es encargado de huertos. Y precisamente tenemos una información para compartirla con todos ustedes. Hecha por nuestro periodista, el Antonio Mercedes, el Melo Mercedes. Adelante. El señor se llama Faustino García Salazar. Ese proceso ya está en manos de una comisión nacional. Ya nosotros estamos tramitando las informaciones que hemos llevado con él. Con la propia familia. Y con los demás sectores que interactúan alrededor de la escuela o del centro educativo. Y vamos a esperar a que hagan las investigaciones. Hasta el momento en que nosotros estamos planteando que las comisiones y los orientadores puedan rendir un informe ya preliminado final. Y entonces atumiríamos la decisión final. Bueno, ahí está servida la información. Juan Vitorio, director regional de educación, da la información de que ha suspendido, hasta tanto concluyan las investigaciones en torno al caso, en el que se vincula al profesor Faustino García Salazar, de haber embarazado a una menor de edad, a un adolescente, estudiante precisamente, del centro educativo donde este ejerce su función de profesor y de maestro. Bueno, mira, usted decía, muy juicioso, al parecer empieza a correr esa falta, para no llamar a otro término, que se ha estado operando dentro del sistema educativo de la República Dominicana. Y es al criterio, a las actuaciones de algunos maestros, que en el desempeño de su función de docente, se dedican al acoso, al chantaje, en contra y en perjuicio de sus alumnas, fundamentalmente menores de edad. La información suministrada da cuenta de una violación, porque una cosa es el acoso y otra cosa es la violación de la menor, porque usted puede acosar a una persona, usted puede convivir con una menor o con cualquier mujer. Ahora, la violación tiene una tipificación penal más grave. Y yo le hago una pregunta, ¿cuál es la necesidad, cuál es la lujuria de un profesor de pararse frente a una cantidad determinada de estudiantes, de jóvenes, de adolescentes, de salir con ese tipo de trivialidades? Y es que el ser humano no puede, en algún momento de su vida, tener control de algunas emociones, porque a nadie se le está diciendo que el hombre no siente atracción por una mujer. Pero llegar a esos extremos, de usted frente a su condición de maestro, que se ve frente a sus alumnos como una autoridad, como un ejemplo a seguir, usted entonces dedicarse a ese tipo de cosas. ¿Cuál es el mensaje? Usted no tiene hija, o no tiene hermana, no tuvo mamá, o no tiene familia del sexo femenino, que usted pueda sentir que en su momento también pueden ser víctimas de ese tipo de cosas. Porque ya se dice que hay otros casos similares a eso, de profesores que han actuado de esa manera. Es más, hay estudiantes que por temor a represalias, que se les queme una asignatura, o por temor a un reclamo de su padre o de su profesor, han evitado hacer la denuncia, pero no ese solo es el caso. Tengo temor, y escúlzame que te interrumpa, porque normalmente cuando suceden hechos de esta naturaleza, es como si fuera una cadena. Tengo temor que ante el hecho de que se conozca este caso, otros casos puedan salir, precisamente como ha sucedido con los casos de pedofilia de los sacerdotes, que cuando sale un caso siempre te explotan tres, te explotan cuatro, te explotan cinco. Tengo temor que eso suceda, porque como tú dices, bueno, ¿dónde está la razón y la explicación para que una persona tenga necesariamente que acosar, asediar a un adolescente, a una niña? O sea, uno dirá, bueno, eso no cabe en la cabeza de personas cuerdas, pero recuerda, Gerson, que no todos somos iguales, lamentablemente, ni los dedos de las manos son parejos. Entonces, este tipo de cosas se dan, y te reitero, Gerson, tengo temor de que se produzca entonces una cadena de hechos de esa naturaleza. Porque independientemente de todo, sea consciente o sea inconsciente de un adolescente, Gerson, los niños no se valen por sí mismos. No, no. Los adolescentes no conocen de la vida, no conocen nada de eso. O sea, por sí mismos no se valen. Entonces, de manera que de comprobarse este hecho, el Ministerio de Educación y la Justicia tendrán necesariamente que actuar con un ejemplo fuerte, que produzca un ejemplo y que permita crear niveles de conciencia entre los profesores que tienen bajo su responsabilidad enseñar a estas niñas, a estas adolescentes, prepararlas, educarlas para que en el mañana sean profesionales, pero que lleguen a ese nivel educativo, lleguen intactas, lleguen bien y no sean acosadas y perjudicadas por sus profesores. Bueno, lo que resta ahora entonces es que las propias autoridades, que no es el ADP ni Educación, que tienen que investigar, es el Ministerio Público, porque aquí hay una cultura y se entiende como que Educación no está para eso, no, porque Educación va a ser una investigación. Ustedes no tienen que hacer nada de eso. Eso no son atribuciones propias de Educación. Hay un área que era responsable para ellos. Ustedes tienen que esperar. Bueno, ya ustedes hicieron una sanción docente. Que fue correcta. Su pensión. Ahora, las autoridades correspondientes, el Ministerio Público, que haga su investigación acorde a la denuncia que se aportó y determinar los niveles de responsabilidad, si es verdad o mentira. Bueno, dice Juan Victoria una información que pude observar, que él admite el hecho. No sé si usted la... ¿El profesor? Sí. Bueno. Él admite que ha tenido una relación con la adolescente. Bueno, entonces... Habría que ver bajo qué circunstancias se dio, pero vuelvo y te reitero, o sea, una niña por sí mismo no... No tiene consentimiento. No está en capacidad para determinar cosas. Hay que ver también qué piensan sus padres, cuál es el criterio de sus padres en esta situación, si tuvo el consentimiento ese. Pero le digo, no es el único caso. Y que tampoco, en hora de tener una hemorragia que se pudiera por ahí derrumbar, de caso de esa naturaleza, nosotros querer venir y subsanar ese problema, porque es peor. Peor. Es peor, porque si se manda la señal de que un profesor puede hacer eso y que no pasa nada, ese no es el único caso que hay en educación. Y eso es en el sistema educativo regular, acuda a una universidad privada o a la UAS. No, eso es... Aquí hay universidades que han expulsado a profesores por ese tipo de conducta, que lo han expulsado de manera deshonrosa por ese tipo de actuaciones. Es más, hay profesores en la UAS y en otras universidades privadas, que me voy a reservar el nombre, que han querido hacer intercambio de notas por placeres sexuales, les voy a llamar, con algunas estudiantes. Y en San Francisco hay casos conocidos de eso. Eso se da a diario. Eso no es el único caso. A diario. Por eso es importante que se pueda desarrollar una investigación despejada de cualquier pasión. Tiene que haber una sanción, porque si se cubre... El que... Mira, la iglesia, en este caso la iglesia católica está llena de casos en la que sacerdote... Pero suerte la iglesia. Usted tiene un prejuicio. Y tú sabes que... No, lo que pasa es que eso se magnificó mucho en la iglesia, Gerson, porque se encubría. Se encubrió. Y la iglesia tenía conocimiento de eso y la encubría. ¿Después qué trajo como consecuencia? Te voy a hacer caso del padre Alberto Cuti, que aunque no fue una violación, sino que tuvo un romance con una persona vinculada a los medios. Y el hecho de él se dio, evidentemente, por la prohibición de la iglesia que tiene a que los sacerdotes puedan contra él. Sí, pero ese es un caso. Pero, ¿y lo de los pedófilos? A nosotros, ya más grave. Que la iglesia católica ocultó todo el tiempo esos hechos que se daban a lo interno de la iglesia. Yo lo que te quiero establecer es, no es por mencionar a la iglesia, como quieras, es un hecho que se dio. Pero que la iglesia, como política, tenía en cubrir esos hechos y las consecuencias fueron fatales. La iglesia tenía que pagar miles de millones de pesos en indemnizaciones a familias por las violaciones a sus hijos en los templos religiosos católicos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que coincido contigo en el sentido, Berson, de que esto tiene que llegar y tiene que conocerse y permitírsele al ministerio público, en este caso al departamento de niñas, niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que hagan las investigaciones de lugar, porque no se pueden descubrir, porque si eso se hace, Gerson, es una patente que le vamos a dar. No, en el caso, el órgano competente para el caso del profesor sería la fiscalía, el ministerio público. ¿Propiamente? Propiamente. La fiscalía de menor va, como órgano especializado, va a hacer algún levantamiento sociofamiliar, psicológico, de los traumas que pudieron haberse originado. Pero si hay una persecución penal de ese maestro, deberá hacerse por los tribunales ordinarios, por la vía regular. ¿No tiene el privilegio de que se conozca mediante un tribunal de menor? Sería importante buscar la reacción de los padres de las niñas. Es oportuno. Ver, ver, bajo qué circunstancias ha sido esto. Porque, imagínate, no quisiera abundar con relación a eso, pero... Y si se da el caso, y usted que es abogado, Gerson, pudiera ayudarme a entender esta situación. Y si se da el caso de que sea un adolescente que esté entre los 16, 17 años, y que haya sido con el consentimiento de sus padres, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, eso, naturalmente... O sea, una posibilidad, ¿verdad? Porque no se ha especificado la edad y reacción de los padres. Hay delitos que son de, como se le llama en el derecho, de orden público y delitos que son privados. Que, por ejemplo, una muerte afecta a la sociedad porque ocurre mediante un fenómeno social. Y afecta propia es una persecución que la tiene el Ministerio Público, independientemente de que la acción, o sea, la persona afectada ejerza los mecanismos legales correspondientes a los fines de conseguir una condena en contra del responsable de eso. Pero la Fiscalía tiene un carácter público en perseguir ese tipo de actuaciones. Bueno, ya el caso propio de la violación tiene un interés prácticamente privado. Lo que quiere decir que si los padres tienen el consentimiento y la niña admite que, por algo o no, yo lo hice consciente, no hay una. Entonces ya desaparece el tipo penal, o sea, la tipificación penal del hecho, y se da entonces ya sin ningún tipo de sanción. Porque recuérdese que usted debe sentirse agraviado y afectado por esa actuación. Y si usted no lo hace, evidentemente no hay una persecución penal. Lo mismo ocurre, ese caso es como el que le dan un cheque sin fondo. Mira, usted me da un cheque y no tiene fondo, y si yo no lo denuncio, no tiene la fe que hable ya por qué enterarse. O si ocurre... Pero ya es de dominio público y estamos hablando de una adolescente. De una adolescente. Ante ese escenario, yo me imagino que alguna sanción debe haber por parte del Ministerio de Educación y por parte del departamento. Bueno, podrá venir la sanción desde el punto de vista docente. Porque educación se rige por una ley, la 6697, una ley especial, tiene reglamento, la propia ADP, me imagino, tiene algún código de ética. Y eso recoge el comportamiento que debe recibir un maestro frente a sus alumnos. Pero si no hay una persecución penal puesta en movimiento por sus padres o por la propia joven, naturalmente no habrá posibilidad de que eso se pueda ventilar. Todo ha sido una información de carácter público. Es decir, no ha sido una información que le han suministrado las autoridades correspondientes del Ministerio Público, sino que ha sido a través de los medios. Y vamos a esperar entonces cuál será la reacción, el comportamiento que los padres van a asumir frente a este caso. Porque evidentemente que si ellos asumen de que estuvieron conscientes de que hubo una convivencia sentimental entre una hija menor y un, en este caso el profesor, que es mayor de edad, evidentemente que no hay sanción. De todas formas vamos a seguir investigando la situación y en los próximos días nosotros vamos a seguir dándole a conocer a todos ustedes amigos la real situación de esta situación penosa para este profesor. Y una situación que enluta prácticamente al propio magisterio. Porque los profesores están para educar, para enseñar. Y la ADP ha tenido en el último mes dos noticias desagradables. Una de una maestra que hizo un ring en una escuela y puso dos alumnas a desfifararse a golpe. Y este entonces que sale reciente, inclusive un proceso que recientemente suspendió la maestra, creo que por unos 30 días. Y ahora sale este caso que independientemente de todo, afecta a la ADP. No son responsables de eso, ¿eh? Pero lo afecta porque la ADP, aunque no tiene competencia para determinar el comportamiento de sus asociados, sí debe procurar que los maestros, tanto la ADP como educación, se comporten dentro del clima de respeto y de acatar las normas y manejarse de la mejor manera posible. En ese sentido, creo que le pudiera a ellos, inclusive, cuestionar su... Y hubiese afectado su nivel de lucha que en los últimos años ellos han estado encarnando de mejoría salarial, mejores condiciones de vida para los profesores. Y usted dice, pero bueno, por un lado estamos luchando en contra de una negativa del gobierno para que se haga un reajuste salarial a los maestros. Pero por otro lado tenemos maestros, que es lo que están en... Bueno, acá. Entonces, se da una situación un poco preocupante al interior de la ADP. Bueno, tenemos otra información, Gerson, y es que días pasados había renunciado el encargado de la dirección... De operaciones de INAPA. De INAPA y ya tenemos un nuevo... hay un nuevo director en esta regional. Que llegue en medio de una huelga, me parece, una huelga de los obreros. De los obreros. Vamos a ver la información. Adelante. El papillón humano, una de las principales causas del cáncer de la matriz, el cáncer de hipoteric. Por ende, es una gran carga social de enfermedad, porque está en una primera causa de cáncer de utilidad. Ahí que protegiendo a las niñas, de nueve y diez años, que se va a hacer hoy, una enfermedad que se oye, sobre seis meses, se la aplicará a la segunda dosis. Estarán protegidos. Se le va a gastar a dos horas. Se le va a gastar a dos horas. Sobre todo, con 12, 15, 13, 16 y el 18, que son las principales causas del cáncer celeste. Bueno, aunque esa no era la información, pero no deja de tener su importancia, porque está pautada, lo que ha sido la jornada que ha comenzado en el día de hoy, entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, en el sentido de vacunar a niñas, creo que está entre el periodo de siete a once años, y la están vacunando contra el virus del papiloma humano. Esto es importante porque este virus es causante de muchas muertes, fundamentalmente, entre las mujeres. Porque el virus del papiloma humano es una manifestación, una enfermedad que la mujer la puede adquirir por diversas formas. No está científicamente comprobado, no está determinado la causa, en específico que pudieran ser lo que origine adquirir el papiloma humano. Se dice, hasta una ropa interior, el agua, cualquier bacteria, puede ser una sábana, en fin, pudiera ser cualquier tipo de contacto que la mujer tenga con su parte íntima, y que le pudiera originar el virus del papiloma humano. Y es necesario a tiempo, porque este tipo de enfermedad que empieza sin ningún tipo de dolor, usted no siente nada, no tiene ningún tipo de manifestación, y es cuando usted va al médico, cuando un ginecólogo se hace algún tipo de estudio especial, el papá Nicolás, el papá Nicolás, como se le llama, que se envía a una prueba a laboratorio, se hace un examen ya a profundidad, y es donde se detecta el tipo de virus que usted tiene. Y el virus del papiloma humano tiene una manifestación amplia, y que si usted se descuida... Y hay muchos tipos de... Muchos tipos de... Creo que hay millones, dicen que los médicos, que hay millones de tipos de virus del papiloma humano, que si la mujer se descuida y no toma medidas a tiempo, entonces... Un reciente estudio... Yo no sé si... Escúchame, si se determina, si se descuida la mujer en un tratamiento oportuno, adecuado, a tiempo, en relación al virus, entonces vienen las manifestaciones de las enfermedades cancerígenas. Usted empieza, se descuida un mes, dos meses, seis meses, años, y empieza entonces este virus a crecer, y usted ni cuenta se da. Cuando ya entonces el remedio se le hace muy costoso y lamentable, porque ya ha adquirido un cáncer que ha provocado muerte a nivel mundial de muchas mujeres por no tratar a tiempo este tipo de enfermedades. Bueno, Jesús, vamos a la última pausa del programa, y en breve retornamos con otras informaciones. Nuestro medio ambiente se degrada, y nosotros con él. Para frenar esto, vengan a la decima quinta jornada. Aire limpio, vida sana. Y la decima cuarta caminata por la vida. Apaga el motor y enciende la vida. Este domingo 30 de abril, en el Parque Duarte, 8 de la mañana. Acompáñanos. Invita Universidad Católica Nordestana, Obispados de San Francisco de Macorís, RISEC, Cacao, Móviles Soluciones Ambientales, Referencia Laboratorio Clínico, Nordeste S, a financiamiento de vehículo. Invita. Somos TV 56. El proyecto que cambiará las perspectivas de viviendas modernas, seguras y versátiles en el Nordeste. Ciudad Universitaria. Diseñada para un público exigente que gusta de un estilo de vida saludable. Con circuitos para montar bicicletas. Un parque lineal ideal para ejercitarse. Canchas de baloncesto. Áreas de juegos infantiles. Área de actividades y festejos. Área comercial. Y un moderno parque urbano. Proyecto cerrado y vigilado por cámaras de seguridad, ubicado en la mejor zona de la ciudad para una vida tranquila y placentera. Totalmente a tu alcance y con amplias facilidades de financiamiento. En armonía con la naturaleza. Justo al lado del Curnauaz. Precios económicos. Acceso al bono vivienda que otorga el gobierno dominicano. Una verdadera revolución inmobiliaria en la zona nordeste. Ciudad universitaria. Más información en República Dominicana a Vige. Cuando la tranquilidad de la montaña se une con la belleza de la playa. Bienvenido a Colina al Mar. Un bello entorno rodeado de la naturaleza, alejado del bullicio de la ciudad. Dos edificios con 48 preciosos apartamentos acariciados por el sol y la brisa del océano atlántico por su innovador diseño. Apartamentos construidos con materiales de alta calidad en varios diseños adaptados a cada necesidad. Con la compra se incluye la membresía de nuestro exclusivo club de playa. Colina al Mar ofrece a sus propietarios e invitados un exclusivo estilo de vida. Seguridad. Combinado con el lujo de un apartamento de primera. Información y venta a Vige. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida. El agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua. Por tu salud y de toda tu familia. Agua María. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. ¡Colora, ajá! ¡Oye, uye, uye, uye! Somos un pueblo que se levanta. Somos un pueblo de fe. Nadie es la patria. Todos lo somos. Somos TV 56. Somos trabajo, somos la gente. Siempre presente. Somos provincia que siempre crece. Con su gente. Desde el centro de San Francisco de Macorís. Para todo el país. Somos TV 56. Nuestro medio ambiente se degrada. Y nosotros con él. Para frenar esto, ven a la decima quinta jornada. Aire limpio, vida sana. Y la decima cuarta caminata por la vida. Apaga el motor y enciende la vida. Este domingo 30 de abril en el Parque Duarte, 8 de la mañana. Acompáñanos. Invita Universidad Católica Nordestana. Obispado de San Francisco de Macorís. Ruisec. Cacao. Móviles Soluciones Ambientales. Referencia Laboratorio Clínico. Nordeste S. A financiamiento de vehículo. Invita. Somos TV 56. El proyecto que cambiará las perspectivas de viviendas modernas, seguras y versátiles en el nordeste. Ciudad universitaria. Diseñada para un público exigente que gusta de un estilo de vida saludable. Con circuitos para montar bicicletas. Un parque lineal ideal para ejercitarse. Canchas de baloncesto. Áreas de juegos infantiles. Área de actividades y festejos. Área comercial. Y un moderno parque urbano. Proyecto cerrado y vigilado por cámaras de seguridad. Ubicado en la mejor zona de la ciudad para una vida tranquila y placentera. Totalmente a tu alcance y con amplias facilidades de financiamiento. En armonía con la naturaleza. Justo al lado del CURNAWAS. Precios económicos. Acceso al bono vivienda que otorga el gobierno dominicano. Una verdadera revolución inmobiliaria en la zona nordeste. Ciudad universitaria. Más información en República Dominicana a Vige. Cuando la tranquilidad de la montaña se une con la belleza de la playa. Bienvenido a Colina al Mar. Un bello entorno rodeado de la naturaleza, alejado del bullicio de la ciudad. Dos edificios con 48 preciosos apartamentos acariciados por el sol y la brisa del océano atlántico por su innovador diseño. Apartamentos construidos con materiales de alta calidad en varios diseños adaptados a cada necesidad. Con la compra se incluye la membresía de nuestro exclusivo club de playa. Colina al Mar ofrece a sus propietarios e invitados un exclusivo estilo de vida. Seguridad combinado con el lujo de un apartamento de primera. Información y venta a Vige. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida. El agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua. Por tu salud y de toda tu familia. Agua María. La empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. Agua María. Agua María. Somos un pueblo que se levanta. Somos un pueblo de fe. Nadie es la patria. Todos lo somos. Somos TV 56. Somos trabajo, somos la gente, siempre presente. Somos provincia que siempre crece con su gente. Desde el centro de San Francisco de Macorís, para todo el país. Somos TV56. Bien, señores, nosotros reiteramos que llegamos gracias a Crédito Inversiones Tavares, Credinta. En Credinta, nosotros anunciamos nuestra feria de préstamo de menor cuantía para aquellos comerciantes y microempresarios que le quieran desarrollar y potencializar su negocio. En Credinta, nosotros le damos la mejor tasa de interés, las mejores ofertas y condiciones para que usted pueda emprender y tomar su crédito y su financiamiento. En Credinta, Créditos Inversiones Tavares, nosotros estamos ubicados en la calle Rivas, casi esquina Sánchez, número 85 de la ciudad de San Francisco de Macorís. También usted nos podrá contactar al teléfono 809-725-2435. Credinta, una empresa del Grupo de Mundo Tavares. Bien, y la dirección de INAPA en la ciudad de San Francisco de Macorís juramentó a un nuevo encargado de operaciones a raíz de una renuncia que el titular que estaba en esa función había presentado. Y hoy tomó posesión el nuevo incumbente para ocupar esa importante posición en San Francisco de Macorís. Vamos a ver entonces la información que tenemos nosotros para compartir con todos ustedes. Gracias. Cássara Martínez, Cássara Martínez. Casi yo iba a ser. Todo viene a... ...y en algún nuevo encargado de operaciones a la institución de nuestra ciudad de Macorís. Fuimos asignados, encargados de operaciones de la provincia de Juárez. Sí. Esta encomienda, yo la asumí, pero fue con la salvedad de que íbamos a tener apoyo logístico, porque esto es lo que más necesita esta oficina. ¿Se comprometieron ellos con eso? Correcto, Domazara se comprometió sobre todo a arreglar los problemas esenciales que hay aquí, las dificultades que tienen algunas zonas, sobre todo la parte céntrica, que eso es fundamental. Actualmente mañana viernes vienen para acá tres brigadas diferentes para hacer levantamiento de los diferentes sistemas que están infuncionados, para ponerlo a funcionar en su máxima capacidad. Esperamos que ese apoyo logístico sea efectivo para nosotros poder darle un buen servicio a la ciudadanía. General, el sector Juan Alberto Pino ha sido escenario de varias protestas y huelgas por el servicio de agotar diseños que no reciben muchos años. ¿Ustedes trataron ese tema también? Sí, claro, ese tema fue tratado sobre todo porque para nadie es un secreto que hay un proyecto que está a media, a media porque se necesita colocar un tanque elevado, que fue un contratista de la administración pasada que vino, e inclusive últimamente se hizo un empalme, no sé si usted tiene conocimiento, en la entrada principal. Sí. Bien. Y en otro orden, señores, en el día de hoy los convocantes a la denominada Marcha Verde, prevista para este 23 de abril en San Francisco de Macorís, anunciaron que reiteran la convocatoria a ese evento, y en el día de hoy ofrecieron unas ruedas de prensa donde detallaron ya la propia actividad que se va a realizar. Vamos a ver entonces la información que el periodista Antonio Mercedes nos ha preparado. La crisis política de la ciudad y sus instituciones distintas fueron en el que se va a realizar un encuentro con los medios de comunicación, donde certificaban un proceso indefinido a la vez, para que se ver en cuanto a la acción y la impunidad. Escandalosos casos de corrupción, principalmente el escape de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos de campañas electorales de Odebrecht, justifican el estado de movilización ciudadana, social, popular y política, para decirles basta ya. A los señores ladrones de los recursos públicos y violadores de las leyes, dueños y señores de la impunidad, el pueblo dominicano unido, ha decidido tomar las calles contra la impunidad y la corrupción. Así, los evidencian las marchas de la ciudad de Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata, e igualmente quedará demostrado este próximo domingo 23, cuando San Francisco y el Nordeste realizaremos la gran marcha verde, en las que participarán comunicadores y artistas nativos de nuestra región. Yo pensé que era anunciar una huelga. Yo pensé que en esa marcha verde se iba a anunciar que los convocantes iban a estar de acuerdo con el aumento salarial a los empleados, porque eso también es una modalidad de corrupción, porque usted quitarle el sudor de los trabajadores, de sus empleados, es una forma de corrupción, pero la corrupción nada más no es llevarse fondos públicos para su bolsillo. Me pareció, no, no es cierto, yo pensé que iban a anunciar una huelga, pero bueno, yo veo la persona que está ahí. Bueno, entonces, imagínese usted, pero esa es la vida, imagínate. Yo perdí hace tiempo la capacidad de asombro. Ay, mi Dios. Bien, y el señor, el plan social, una noticia importante, el plan social de la presidencia que dirige la señora Iris Guava, tiene una semana, un gran operativo de reparación de vivienda, en condiciones de deterioro, y bajo un criterio social, ellos tienen toda una semana haciendo este tipo de labor en la ciudad de San Francisco de Macorís y toda la provincia de Duarte. Entonces, nosotros queremos compartir con los amigos televidentes esta importante actividad que se ha estado desarrollando. Estamos reparando los techos de la casa, como usted ve, haciendo mejoras. Deberíamos ser la más, pero el paso se solamente codija. Y además estamos cambiando lo que es los fogones por estufa, los colchones. Ahora mismo estamos haciendo operativos de raciones, lo que es la ciudad alta para acá. ¿Cuántas raciones, hermano? Tenemos 50.000 raciones para dar lo que es todos los barrios. Ya hemos estado en Los Gielos y Abajo, Los Gielitos, San Martín, Los Bullones, Los Paraíso, Hermana Mirabá. Estamos ahora mismo en Santa Ana. ¿Estamos dónde? Villa Duarte. Villa Duarte. O sea, estamos de las 6 de la mañana haciendo lo que el presidente nos mandó a hacer, nuestra directora Iris, Antónia Guava. Es un proyecto de una semana completa. Tenemos 300 casitas que estamos cobijando en algunos sectores de esta provincia. Y hoy precisamente nos vamos a lo que es el aguacate en Villa Riva, que también está necesitado a nosotros. Pero ahora mismo, como tú puedes ver, la casa que tenemos ya es varias casas fechadas. Y también estamos dando colchones. Estamos dando una mejoría. Dice, el plan se te dará a tu provincia. Bueno, una labor importante, porque nosotros estamos acostumbrados, y para nadie es un secreto, que este tipo de instituciones, como plan social y eso, lo primero es que a veces no funcionan, y que si tú lo cierras, lo dejas abierto es lo mismo. Y lo otro es que se concentra, lo poco que hace, se concentra en la ciudad capital o en Santiago. Y ellos, los capitaleños, usan un término, y el interior, entonces, no se beneficia de ese tipo de acciones. Qué bueno que en la gestión de Irihuavas se le pueda dar una connotación, un sello diferente al plan social, y que esto pueda, como en otros tiempos, tenga una presencia, una vigencia en sectores sociales y comunitarios, donde se produzcan este tipo de situaciones, porque hay casas en deterioro, viviendas en condiciones infrahumanas. Señores, aquí hay gente viviendo todavía en piso de arena. Aquí hay personas todavía que tienen techos y se paran en la habitación de la sala con una lona plástica, o forran una, cobijan una casa con cana, personas que sus necesidades fisiológicas es en una letrina. Y en una sociedad que nosotros decimos que estamos en vía de desarrollo, creo que ese tipo de cosas debemos mínimamente irlas superando. Lo más importante del operativo realizado por el plan social de la presidencia, lo que yo pude observar, porque en la zona en la que nosotros vivimos, también el plan social hizo un levantamiento, Gerson, y es que brigada de Santo Domingo, junto a los empleados del plan social en la provincia de Duarte, fueron a los barrios y comenzaron ellos sin que nadie lo llevara a caminar las calles de esos barrios, viendo las casas, viendo la situación de cada techo. Y de manera al azar, ellos, no al azar, sino a través de una observación, te llevan al lugar, te dijeron, bueno, esta casa merece, tiene techo en muy malas condiciones, pues comenzaban y hacían un levantamiento y le cogían los datos. Pero tú sabes que hacían también eso. Te entraban a la casa sin que el dueño de esa pequeña vivienda se diera cuenta, además del techo, ellos te observaban la situación propia interna del hogar. Y si ese supervisor que estaba supervisando esa vivienda se percataba de que hacía falta la estufa, la anotaba. Si hacía falta el colchón o la cama, lo anotaba. Si hacía falta el tanquecito, dejarla anotaba. Y esas personas fueron beneficiadas. Y esa metodología que ha introducido la directora del plan social, la señora Iris Guava, está dando resultados excelentes. Y ojalá que se siga haciendo de esa manera. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que cuando las ayudas llegan a través de las famosas estructuras políticas, eso, muchas se quedan en el camino. Cuando esas ayudas llegan a través de los partidos, los dirigentes eso se lo cogen, la gran mayoría. Sí. Lo usan, lo venden. Aquí hay dirigentes políticos que a través de entidades sociales del gobierno le dan donaciones de materiales de construcción, electrodomésticos, y lo venden. Porque o tienen una costumbre de venderlo todo, de cogerlo todo, o a veces no lo necesitan y se lo dan. Pero de la manera que se está haciendo. Hay que saludar ese iniciativo. Venga, claro, usted no puede todo mal, usted no puede criticarlo todo en el Estado. Hay actuaciones que son loables. Y ello es lo muy importante, Gerson. El Estado dominicano, tú sabes que tiene forma de cómo medir cuáles son los lugares más vulnerables. Esas personas de Santo Domingo, del Plan Social, vinieron con esos lugares ya determinados. Claro. Vamos para Santa Luisa, vamos para Villaduarte, vamos para San Vicente. Ellos fueron. ¿De quiénes se... ¿Con quiénes contaron ellos para hacer ese trabajo de levantamiento de campo? Te buscaron al presidente de la Junta de Vecinos, y te buscaron ese tipo de gente, y comenzaron a visitar, a caminar casa por casa, y te hacían el levantamiento. Y lo más sorprendente de todo eso, tú sabes que se han hecho muchos levantamientos, y la gente se queda esperando. O al otro día ya estaban los materiales. Qué bueno. Y eso estuvo acompañado también de grandes operativos, de entrega de raciones alimenticias, en esos lugares donde ellos hicieron esos levantamientos. De manera que, bien por Iris Guava, bien también por la inquieta joven Mildred, porque hay que decirle... Te va a decir gracias por lo de joven. Una mujer muy inquieta. Y nada, San Francisco de Macorís fue beneficiada, más de 300 familias fueron beneficiadas con entrega de estufa, tanques de gas, boyspring, más de 300 casas le fueron arregladas su techo, y eso es bueno, y fundamentalmente en esos lugares donde fue el plan social en ayuda de decenas de familias necesitadas. Mira, y cuando nosotros tratábamos el tema, tocábamos el tema hace un momento del caso de que este tipo de actuaciones son loables, necesariamente hay un criterio muy erróneo en la población porque entiende que todo lo que sale, toda actuación del Estado está contaminada por la política. Y esa decisión del plan social, en la persona de Iris Guava, y el personal de apoyo que ella tiene en la provincia, en la región nordeste, encabezado por la señora Mildred Sánchez, creo que debe tener el reconocimiento de todos los ciudadanos, porque usted ir a una comunidad, desplazarse a una comunidad sin ningún tipo de privilegio hacia nadie, sin querer favorecer a un ciudadano, a una persona en particular, y decir, mira, aquí hay 20 viviendas que se van a reparar, no importan qué persona sea, de qué partido sea, de qué religión, ciudadano, y esas son las cosas que a nosotros como ciudadanos deben llenar de satisfacción, porque era como nosotros mencionábamos más temprano, en el caso de Luis Ernesto, creo también que debemos hacer mención del caso de Doña Iris Guava, que en una ocasión fue directora de pasaportes, mira qué coincidencia, Luis Ernesto tuvo un pasaporte, una buena gestión, Iris tuvo un pasaporte, ahora tiene el plan social, y su gestión, naturalmente nosotros tenemos que decir que son dignos de reconocimiento por parte de la población, porque a pesar de las tantas limitaciones y la carencia con la que operan estas instituciones, es oportuno y se hacía necesario que pudieran hacerse este tipo de actividad. En medio, Bolívar, de grandes cantidades de lluvias que en los últimos días han estado ocurriendo en todo el Cibao y en gran parte del país, hoy nosotros inclusive cuando comentábamos el tema de Odebrecht, en el aire se estaba produciendo un temblor de tierra, yo pensé que era por el tema de Odebrecht, que Secundino no había movido la silla, y nosotros tan altos que estábamos, pero no fue así, un sexto nivel, y bien el tema del temblor de 4.2 grados se produjo alrededor de 50 kilómetros al suroeste de la Romana y a 35 kilómetros al sur de San Pedro de Macorí, y justamente se produjo a las 7 y 30 de la noche de acuerdo al Instituto de Sistemología de la República Dominicana. Tuvo un movimiento de latitud de 18.1 norte y longitud de 69.1 al oeste. Es decir, que pudimos nosotros sentir, se sintió en gran parte de la República Dominicana este temblor que se produjo hoy, jueves a las 7 y 30 de la noche. Eso, que hemos llegado al final. Así es. A los amigos que nos han acompañado y nos han brindado el favor de su sintonía, nosotros le damos las gracias y decirle que se mantenga al instante ya, porque ya prácticamente inicia su programa La Verdad Primero con Secundino Rojas. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro medio ambiente se degrada y nosotros con él. Para frenar esto, vengan a la decima quinta jornada. Aire limpio, vida sana. Y la decima cuarta caminata por la vida. Apaga el motor y enciende la vida. Este domingo 30 de abril, en el Parque Duarte, 8 de la mañana. Acompáñanos. Invita Universidad Católica Nordestana, Obispados de San Francisco de Macorís, RISEC, Cacao, Móviles Soluciones Ambientales, Referencia Laboratorio Clínico, Nordeste S, a financiamiento de vehículo. Invita. Somos TV 56. El proyecto que cambiará las perspectivas de viviendas modernas, seguras y versátiles en el Nordeste. Ciudad Universitaria. Diseñada para un público exigente que gusta de un estilo de vida saludable. Con circuitos para montar bicicletas. Un parque lineal ideal para ejercitarse. Canchas de baloncesto. Áreas de juegos infantiles. Área de actividades y festejos. Área comercial. Y un moderno parque urbano. Proyecto cerrado y vigilado por cámaras de seguridad, ubicado en la mejor zona de la ciudad para una vida tranquila y placentera. Totalmente a tu alcance y con amplias facilidades de financiamiento. En armonía con la naturaleza. Justo al lado del CURNAWAS. Precios económicos. Acceso al bono vivienda que otorga el gobierno dominicano. Una verdadera revolución inmobiliaria en la zona nordeste. Ciudad Universitaria. Más información en República Dominicana a Vige. Cuando la tranquilidad de la montaña se une con la belleza de la playa. Bienvenido a Colina al Mar. Un bello entorno rodeado de la naturaleza, alejado del bullicio de la ciudad. Dos edificios con 48 preciosos apartamentos acariciados por el sol y la brisa del océano Atlántico por su innovador diseño. Apartamentos construidos con materiales de alta calidad en varios diseños adaptados a cada necesidad. Con la compra se incluye la membresía de nuestro exclusivo club de playa. Colina al Mar ofrece a sus propietarios e invitados un exclusivo estilo de vida. Seguridad. Combinado con el lujo de un apartamento de primera.